Hola a todos, este es Alodoc, el espacio en Telemedellín para hablar de salud, porque siempre, siempre la salud va a ser una prioridad. Cuando la vejiga se cae de su posición normal en la pelvis y empuja la pared vaginal, se produce un prolapso anterior, lo que comúnmente conocemos como cistocele o mejor, vejiga caída. ¿Por qué se produce y cómo podemos tratarlo? Este es el tema en Alodoc. Bienvenidos. Alodoc, el espacio en Telemedellín para hablar de salud, porque siempre la salud va a ser una prioridad. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, contémosle a los televidentes entonces, ¿por qué se produce esto que se llama, pues digamos que para los científicos, prolapso anterior, pero para la gente del común es vejiga caída? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la vejiga caída o prolapso anterior, como muy bien lo has dicho, es el desprendimiento o el deterioro que hay a nivel de la pelvis de la mujer, de una serie de músculos y de ligamentos, que por muchos factores de riesgo y por el proceso mismo evolutivo de la mujer, que es un ser que permanece todo el tiempo de pie, que si lo asociamos pues a un montón de factores de riesgo, va a permitir que esa parte anterior de la vajiga, de la vagina, perdón, donde está ubicada la vejiga, se empiece a prolapsar o a salir a través del canal vaginal. Si hablamos de que el suelo pélvico se debilita, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede en las mujeres específicamente? Bueno, hay muchos factores de riesgo, hay unos factores de riesgo propios de la mujer y hay otros que son adquiridos. Los factores de riesgo propios de la mujer son el hecho de ser mujer, estar todo el tiempo de pie y tener una conformación anatómica especial de la pelvis que le permite que esos músculos, a medida que pasa el tiempo, vayan cediendo. Y hay otros factores de riesgo que son factores de riesgo adquiridos, como el sobrepeso, los embarazos, el trabajo de parto, malos hábitos de vida como el hecho de fumar, algunas enfermedades como las enfermedades pulmonares que predisponen a tener una tos todo el tiempo y eso genera como una sobredistensión o una sobrecarga a nivel abdominal que permite que los músculos se vayan deteriorando. Doctor, el prolapso de vejiga puede ser incómodo, generalmente lo es para las mujeres, además que puede ocurrir, digamos, accidentes involuntarios y realmente la mujer puede verse afectada, pero rara vez es doloroso, ¿no hay dolor? No, habitualmente lo que pasa con los prolapsos, y no es solamente con el prolapso anterior, sino los de los demás compartimentos, los prolapsos son asintomáticos la mayoría de las veces, y solamente cuando la mujer empieza, o dependiendo de la magnitud y el tamaño del prolapso, la paciente puede tener alguna manifestación, pero la gran mayoría de las veces los prolapsos son asintomáticos, las pacientes simplemente tienen la sensación de masa a nivel del canal vaginal, pero no tienen dolor ni ninguna otra sintomatología. Coloquialmente, doctor, decimos que se siente como un bulto, ¿cierto? Se siente como un bulto en la parte baja, pues digamos que superior de la vagina, pero se manifiesta o por lo menos lo detectamos muy fácilmente cuando estamos o haciendo un trote, por ejemplo, o cuando tenemos una tos muy fuerte, o cuando tenemos un estornudo y hay algún escape de orina, ese sería como el primer síntoma. No necesariamente, los prolapsos, como bien lo estás diciendo, casi siempre se hacen evidentes con la paciente de pie, o cuando hace algún tipo de esfuerzo. Tener o no tener incontinencia urinaria va a depender de otras cosas, y digamos que no es un síntoma propio del prolapso. Uno alcanza a ver que la incontinencia urinaria se presenta más o menos del 20 al 25 por ciento de las pacientes, o sea, más o menos una de cada cuatro pacientes con prolapso van a tener incontinencia urinaria, pero no es un síntoma habitual. Bueno, doctor, le invito a que demos un repaso acerca de algunos síntomas que podrían presentarse con cistocele. ¿Estos son? Estamos hablando entonces de algunos de esos síntomas que pueden aparecer en este prolapso. Dice una sensación de pesadez o presión en la pelvis y la vagina, como lo mencionamos, también un bulto de ese tejido en la vagina que puede, se puede ver incluso o se puede sentir. Continuamos porque también hay aumento de la presión pélvica cuando hay esfuerzo, cuando hay tos, sobre todo cuando uno se va a agachar o se va a levantar, también siente esa pesadez ahí en esa parte de las mujeres. Problemas para orinar, incluso dificultad para iniciar ese primer chorro de orina. También puede ser uno de esos síntomas y la sensación de no haber vaciado completamente la vajiga después de orinar. Es decir, queda esas ganas de seguir orinando y sin embargo no termina esa sensación. Y finalmente, la sensación de esa necesidad frecuente de orinar o la pérdida de orina. Lo que hablábamos, la incontinencia orinaria. Todos estos son algunos de esos síntomas, doctor, que podrían presentarse. Ustedes nos complementan si nos falta alguno. Sí, lo importante es saber que cuando la vejiga pierde la localización habitual que normalmente tiene, empieza a presentar un montón de síntomas que pueden ser síntomas, bien sea del llenado o síntomas del vaciamiento. Ahí, como lo mencionaron, hay muchos síntomas, tanto del llenado como del vaciamiento. Los síntomas del llenado son todos los síntomas que incomodan a la paciente durante el periodo en el que la vejiga se está llenando de orina. Ahí está el aumento de la frecuencia urinaria, la sensación de orinar y quedar con ganas, que se llama tenesmo vesical. La urgencia urinaria, que es ir más veces al baño de lo habitual. No quedar satisfecha siempre después de las orinadas. Y hay otros síntomas que son los síntomas del vaciamiento, que son síntomas más de obstrucción a la hora de querer orinar y que son explicados obviamente por la obstrucción que genera la vejiga caída, la vejiga salida en la uretra, que es por donde sale la orina a nivel del introito vaginal, que es lo que estabas mencionando. Tener pujo a la hora de orinar, dificultad para empezar la micción, vacilación, que es tratar de iniciar la orinada y demorarse un poco más. También hace parte de esos síntomas del vaciamiento la sensación o los altos residuos posmiccionales después de orinar que condicionan y obligan a la mujer a ir más veces al baño. Doctor, ahí tendríamos también entonces un problema, digamos que si se acumula un poco de orina, porque no se vacía del todo la vejiga, podría dar paso a unas posibles infecciones también. Sí, es un factor de riesgo importante. Todas, la gran mayoría de estas pacientes son pacientes de por encima de los 40, 45 años, que si asociamos estos altos residuos posmiccionales al hipoestrogenismo vaginal que se tiene, ya propia y condicionada por la edad, permiten o favorecen que la paciente tenga más infecciones urinarias. Doctor, revisemos esos factores de riesgo, que usted nos ha mencionado ya algunos, pero qué rico ampliar el tema para que también nuestros televidentes estén muy pendientes y alerta de algunos de esos síntomas y algunos factores que lo pueden desencadenar. Comencemos entonces a revisarlos, embarazo y parto definitivamente. Doctor, digamos que es uno de esos factores predominantes en el cistocel, y dice que las mujeres que han tenido ese parto vaginal o asistido por instrumentos, pues son muy propensas a que esto les ocurra. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos, doctor? Bueno, el embarazo pues al generar un aumento del peso sobre la pelvis y los músculos y los ligamentos de la mujer, que obviamente van a estar explicados por la presencia del feto a nivel abdominal, permiten y facilitan que todos los músculos y los ligamentos de la pelvis se distiendan y pierdan un poco de tono, que es lo que a la larga va a favorecer el cistocel o el prolapso anterior. Bueno, seguimos mirando factores de riesgo. Los embarazos múltiples también, o cuyos bebés tuvieron un alto peso cuando nacieron, los bebés grandes, también pueden hacer que entonces estas madres en un futuro sufran de cistocel. Claro, eso va a ser proporcional, obviamente, es un factor de riesgo que tiene una variable proporcional. Mientras más peso vaya dentro de la cavidad uterina, mayor va a ser el impacto y el daño que se hace sobre los músculos y los ligamentos de la pelvis. Además que los fetos grandes o los bebés de alto peso van a condicionar un trabajo de parto que puede ser un poco más traumático, más difícil y eso predispone a un mayor riesgo de prolapso. Bueno, doctora, aquí hay un riesgo importante y es el envejecimiento. Es decir, que la edad del paso de los años, pues obviamente también va a influir, en especial después de la menopausia. Es decir, que todas las mujeres sí o sí vamos a llegar en algún momento a padecer cistocel? No necesariamente. Todos los cuerpos son distintos y el factor de riesgo o la condición propia del envejecimiento está ligada a la disminución de colágeno y a la disminución de la calidad de los tejidos. Pero eso lo vemos en todos los sistemas. No todos los cuerpos envejecen igual, entonces no todas las pacientes van a tener prolapso. Bueno, doctor, ¿qué pasa con la disterectomía, con la extirpación del útero que también podría conllevar a esta consecuencia? Sí, cuando se retira el útero, por la causa que sea, por diversas causas, se altera de cierta forma la anatomía y los sistemas de sostén propios de los músculos del piso pélvico y puede predisponer al prolapso. Bueno, y también entonces podríamos hablar de genética. Es decir, ¿hay mujeres que tienen esos tejidos un poco más débiles? Sí, pero no es una relación genética como lo estamos acostumbrados a ver en otras enfermedades donde muchas veces decimos si la mamá sufre de esto, la hija también o el papá y el hijo. Esa no es la relación directa, sino que es una condición genética pero propia del organismo. Es decir, condiciones genéticas que predisponen a que tengan cierta debilidad muscular o los músculos con cierta estructura más débil que predisponen. Y definitivamente la obesidad también cumple un papel importante, doctor, porque claro, como ya usted lo ha mencionado también, ese peso y ese sobrepeso pues influyen a que haya un mayor riesgo de padecerle y que la pelvis entonces pierda esa posición, perdón, la vejiga. Sí, de hecho hace parte pues como de los pilares del tratamiento. Las pacientes tienen que disminuir de peso porque al favorecer la disminución o al propiciar un menos soporte, al darle menos soporte al piso de la pelvis disminuyendo de peso, las pacientes obviamente van a mejorar de su prolapso. Bueno, doctor, le invito a que hagamos una breve pausa para unos mensajes y ya regresamos a Lodoc para seguir hablando de Sistocele. Ya volvemos. Regresamos a Lodoc. Estamos hablando hoy de prolapso anterior, o Sistocele, ovejica caída como mayormente lo conocemos las mujeres, con el especialista en el tema, el urólogo, Adrián Lópera Toro. Bueno, doctor, hablemos ahora sí de diagnóstico. Es decir, muchas mujeres pensamos que podemos estar padeciendo esta enfermedad o ese trastorno, o cómo podría llamarse, pero sin embargo si es definitivo hacer un examen, ¿cuál sería entonces? Bueno, es fundamental después de que la paciente le dice a uno que tiene una sensación de peso vaginal, pues hacer la principal ayuda diagnóstica que tenemos es un examen físico bien realizado, donde básicamente la paciente se debe desnudar y revisamos su zona genital, idealmente una posición de litotomía, que es como cuando les van a hacer una citología, con la rodilla levantada, las piernas abiertas, y miramos la magnitud del prolapso. Eso nos permite saber cuál compartimiento es el que se está prolapsando, si el anterior, el medio o el posterior. En este caso, pues que estamos hablando del anterior, podemos cuantificarlo durante el examen físico, mirar qué tan grande es, porque como vamos a hablar de pronto más adelante, de eso dependerá el tratamiento. Hay algunas ayudas diagnósticas adicionales que las hacemos dependiendo, pues, como del prolapso o del entorno y del contexto de la paciente. A veces tendremos que hacer una cistoscopia, que es un examen que hacemos nosotros los urólogos, que consiste en introducir una cámara a través de la uretra y valorar toda la vejiga por dentro. Eso lo haremos probablemente en prolapsos complicados o cuando la paciente ya ha tenido un tratamiento previo, que estamos previendo que su tratamiento posterior va a ser más difícil. Y hacemos también en una proporción importante de pacientes un estudio que se llama una urodinamia, que es un examen para mirar qué porcentaje de esas pacientes que van a ser tratadas del prolapso pueden desarrollar posteriormente una incontinencia urinaria, porque como lo decíamos ahora, la incontinencia urinaria no se asocia siempre a todos los prolapsos. Entonces, las pacientes en las que le diagnostiquemos mediante la urodinamia una incontinencia urinaria necesitará otra intervención adicional durante el tratamiento quirúrgico del prolapso. Doctor, ¿en qué consiste esa urodinamia? Porque ese sí, digamos que es un poco incómodo y las mujeres le tienen un poco de respeto. Sí, bueno, la urodinamia es un examen que es un poco incómodo, pero es un examen bastante importante para nosotros los urólogos porque nos permite conocer la dinámica miccional en tiempo real. Consiste en introducir unas ondas, una a través de la uretra, otra a través del recto, y conectamos a través de esas ondas a la paciente a un computador. Estando conectada a ese computador en un software especial, en un aparato especial, le llenamos la vejiga a la paciente tratando de simular una orinada o una llenada de la vejiga normal y cuando la paciente tenga la vejiga llena, que quiera orinar, la ponemos a orinar en un dispositivo, en un recipiente especial, estando conectada, tratando de hacer una micción, una orinada completamente normal, que al estar conectada a esos aparatos, nosotros podemos medir y cuantificar un montón de cosas en un programa especial que tenemos y hacemos una valoración de cómo es la dinámica miccional de la paciente. Bueno, doctor, y antes de que hablemos del tratamiento, le invito a contestar inquietudes de nuestros televidentes que nos envían a lo doc. Esta es la consulta. Hola, a lo doc. Mi nombre es Verónica Ibarra. ¿Una mujer que no ha tenido embarazos ni partos puede sufrir de vejiga caída? Adelante, doctor. Sí, o sea, pero dependiendo de los otros factores. No solamente el embarazo o el parto vaginal o por cesárea puede predisponer al prolapso, sino que hay otra serie de factores. En ella, puntualmente, que pregunta solo por el embarazo, yo diría que basados en eso no podemos dar como un factor de riesgo, no podemos predecir el riesgo de que ella tenga un prolapso. Habría que ver qué otras condiciones tiene, que no sea una paciente obesa, que no sea una paciente sedentaria, fumadora, la edad, o sea, todo lo otro que hemos hablado. Pero solamente por los embarazos, una mujer que no tenga partos ni ningún embarazo, digamos que no es el único factor de riesgo para predecir la probabilidad de prolapso. Bien, doctor, sigamos resolviendo inquietudes. Aquí hay una más en la consulta. Hola a los dos, mi nombre es Lina Muñoz. Quería preguntarle cuál es el ejercicio para fortalecer el piso pélvico de la mujer. Gracias por preguntar y es también importante, doctor, que usted los mencione porque digamos que es como un primer paso para el tratamiento. Cuando una mujer está comenzando con estos síntomas, lo normal es que su ginecóloga o, pues, sí, ginecóloga le recomiende primero tratar de fortalecer ese piso pélvico. ¿Cómo podríamos lograrlo? Bueno, hay muchos ejercicios de fortalecimiento de piso pélvico, pero lo ideal es que cuando se vaya a iniciar una terapia de fortalecimiento de piso pélvico se haga bajo los parámetros de una fisioterapeuta entrenada en piso pélvico. Tradicionalmente los ejercicios que conocemos son los ejercicios de Kegel, que es tratar de contraer los músculos de la pelvis durante más o menos 10 segundos y hacer unas repeticiones más o menos 10 veces en la mañana, en la tarde y en la noche, pero digamos que eso se queda corto en cuanto a efectividad para cuando la paciente quiera hacer unos buenos entrenamientos de piso pélvico. Entonces, yo creo que lo que hay que decir, lo que hay que transmitir es que cuando se quiera ayudar a las pacientes con terapia de piso pélvico deben iniciar siempre dirigidas por un fisioterapeuta especialista en piso pélvico. Muy bien, doctor. Padecer, digamos que de cistocele o ese prolapso anterior ¿podría de alguna manera dificultar las relaciones sexuales? ¿Podría incomodar de alguna manera? Sí, no solamente el prolapso anterior se presenta en pacientes de edad adulta o pacientes que digamos asumiría uno que ya no tienen actividad sexual, sino que como hay un espectro de factores de riesgo tan amplio, hay pacientes jóvenes con vida sexual activa que pueden desarrollar también el prolapso anterior. Y una de las quejas es la dificultad durante las relaciones sexuales, obviamente dependiendo de la magnitud del prolapso. No es usual que genere dolor o que genere algún traumatismo, pero lo que más vemos en la consulta es que las pacientes durante la actividad sexual o bien sus compañeros son los que dicen que tienen un abombamiento o la presencia de bulto. Entonces, digamos que la actividad sexual nos ayuda también a diagnosticar y a saber que la paciente sí tiene un prolapso anterior. Doctor, ¿cuándo definitivamente se necesita cirugía? ¿En qué casos ya digamos se vuelve crónico? Sí, o sea, digamos, la necesidad de cirugía va a depender básicamente de dos variables. Uno de los síntomas que le manifiesta a uno la paciente, la paciente que tiene un montón de molestias, de dolores, dificultad para orinar. Muchas veces los prolapsos son tan grandes que la mucosa de la vagina se ulcera, se la acera, entonces presenta sangrado. Entonces, esas pacientes que tienen muchos síntomas, digamos que de entrada son candidatas a un manejo quirúrgico. Y por otro lado, las pacientes que tienen un prolapso de una magnitud importante, los prolapsos muy grandes, también van a ser candidatas quirúrgicas porque la terapia de fortalecimiento de piso pélvico, que es la terapia conservadora que tradicionalmente hacemos, no les va a permitir una cura o un alivio de los síntomas que le genera el prolapso. Sí, no será suficiente. ¿Cómo es el proceso una vez se realice la cirugía de recuperación? ¿Cuándo estas personas, las mujeres pueden volver, digamos, que su vida normal? Bueno, eso va a depender de la cirugía que se haga. Tenemos cirugías conservando tejido, tenemos cirugías donde se va a requerir, de pronto hacer algún tipo de manejo como más agresivo. Pero es una cirugía que es de fácil recuperación, es una cirugía donde las pacientes pueden estar reincorporadas a su vida habitual más o menos en dos, tres semanas y la actividad sexual y su desempeño como sexual normal más o menos lo estamos logrando a las seis semanas, más o menos al mes y medio. Pero obviamente dependerá del tipo de cirugía que hagamos y de la magnitud del prolapso que tengamos inicialmente previo a la cirugía. Doctor, ¿se puede prevenir de alguna manera? ¿Podríamos darle recomendaciones a nuestros televidentes para que desde temprana edad, no sé, comiencen un tipo de ejercicio o alguna conducta? Sí, yo creo que el principal factor que debiéramos intervenir de forma preventiva para los prolapsos es unos hábitos de vida saludables, pacientes que no logren un sobrepeso, evitar condiciones que nos predispongan a tener una tos crónica, entonces evitar el cigarrillo, evitar o tratar de mantener muy bien controlados los problemas pulmonares, problemas de asma y todas estas condiciones. Tener una dieta, obviamente, balanceada, sana, que permita tener tejidos aliviados, evitar el sobrepeso, hacer terapia de piso pélvico. A muchas pacientes, previo al embarazo o cuando están en todo su proceso preconcepcional, se les puede realizar terapia de fortalecimiento de piso pélvico para que, obviamente, el embarazo y todo lo que condiciona el embarazo y el parto propio no les vaya a debilitar los músculos del piso pélvico. Bueno, doctor, las mujeres muchas veces evitamos ir al baño, tratamos como de, pues decirlo coloquialmente, de acumular un poco para acudir al baño, retener la orina, en algunos casos podría también ser, digamos que un desencadenante de cistocele, podría ser que la vejiga pierda esa fuerza y caiga. No, cuando la paciente se genera esos malos hábitos miccionales, eso la predispone a un montón de condiciones, pero de la orinada, o sea, le altera su patrón miccional y la paciente va a tener una serie de complicaciones posteriores por eso. Empiezan a tener infecciones urinarias, a tener como malos hábitos miccionales, pero eso, o los hábitos retencionistas, que es bastante común en las mujeres, no predisponen al prolapso de órganos pélvicos, pues o al prolapso anterior, no. Bueno, doctor, finalmente, en un minutico, recomendaciones para nuestros televidentes, las que nos están viendo, que de pronto se ven reflejadas en alguno de estos síntomas, sienten que los están teniendo. Es importante la consulta a tiempo también. Sí, yo creo que es importante consultar, no tener temor o pena de estas consultas. Las parejas o los compañeros sentimentales de las pacientes también hay que hacerles un llamado que cuando vean algo anormal en los genitales de su pareja, comentárselo a la pareja y la pareja pues propiamente consultar. Este abordaje de los prolapsos de órganos pélvicos lo hacemos los ginecólogos y algunos urólogos, no es un tema común o no es un tema que le guste a todos los urólogos, pero si ya habemos una proporción importante de urólogos que manejamos y nos gusta el tema, entonces la consulta puede hacerse inicialmente orientada con la ginecóloga y muchas veces ellas la derivan a nuestra consulta urológica, pero yo creo que el llamado es a que las pacientes consulten, no tengan temor, no tengan pena. Es una condición fácil de tratar, es una condición que no condiciona ningún riesgo de malignidad o de presentar algún cáncer, entonces hay que quitarle el temor y hay que permitirse conocer al médico especialista y visitarlo porque el tratamiento digamos que es bastante efectivo y le mejora muchísimo la calidad de vida a las pacientes. ¿Qué es lo importante doctor? Calidad de vida, mensaje entonces, perder ese temor y digamos que ser más amigos entonces de los ginecólogos y expresar todo esto que sentimos, tiene solución, tiene remedio y mejora la calidad de vida, lo más importante a ustedes, gracias por toda la información que nos brindó a ustedes también por acompañarnos, recuerden nuestro correo alodoc.medellin.tv y nos cuentan temas que les gustaría tratar aquí, en nuestro programa, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!